Bueno, hablamos del caso Próbolo, porque grabó un video Cosaca Kumiko en las últimas horas para defenderse de todo lo sucedido. Claro, recordarán ustedes que la justicia le dio la libertad a Cosaca Kumiko, esta religiosa que estaba imputada y acusada por los abusos de sufridos en el Próbolo. ¿Qué pasó? Hay cinco causas que la involucran. Dos de ellas es de la que fue absuelta. Ahora, quedan tres todavía y hay que esperar a ver qué es lo que hace el fiscal Estropiana, no justamente con respecto a pedir la prisión preventiva por las otras tres. Veremos, pero mientras se difundió este video que tiene que ver con una presentación que ella quiso hacer de sí misma y también diciendo que son falsas todas las acusaciones que hay contra ella. Vamos a escuchar Cosaca Kumiko en un video grabado y difundido a través de las redes. Hola, soy Kumiko. Se han dicho muchas cosas falsas de mí. Estoy aquí para presentarme. Nací en Japón. A los dos años vine a la Argentina con mi familia y alrededor de los 20 decidí consagrar mi vida a Dios. Soy maestra. Me están acusando con pruebas totalmente falsas. Pido un juicio justo porque mis derechos están siendo vulnerados. Gracias por escucharme. Bueno, este es el video que ella quiso realizar porque se quiso presentar ante la sociedad y también para decir que de todo de lo que se lo involucra, ella no tiene absolutamente nada que ver. ¡Gracias! ¡Gracias!